Muchas gracias, señor Presidente. En esta oportunidad quiero destacar la presencia del Presidente de OCE, Raúl Montero, en la situación de emergencia que vivimos todos los duraznenses. Quiero destacar el compromiso y el trabajo, agotando todos los recursos que tuvieron a ese alcance, para poder devolver el suministro a nuestra población. Creo que es un hecho histórico la presencia de un Presidente de OCE ocupándose de una emergencia de tal envergadura. Creo que en las inundaciones de 2007 y 2010, que vivimos situaciones similares, aquí no vino ni el Presidente, ni ningún Secretario de OCE. También integró el Comité de Emergencia, el SECOED, que también aportó soluciones paliativas para esa emergencia tan complicada que tuvimos los duraznenses. Así que, vayan mis saludos para el señor Presidente, que realmente demuestra el compromiso que tuvo ante tal situación. Pero también tengo que decir que no puedo decir lo mismo del director de OCE, Gerardo Ortuño, que estuvo 5 días después que se había restablecido el suministro de agua a la planta de OCE, a mirar sin informarse, porque virtió opiniones, que las tengo acá en el diario. También se sacó la foto, obvio, que hay que venir a sacarse la foto para hacer política. A revertir palabras vertidas por sus propios compañeros acá en esta Junta, decir cosas totalmente contrarias a lo que se había dicho acá. y vino a hacer promesas demagógicas y mesiánicas que creo que están en la etapa del libro, que otra forma más se precisa, y todo lo que permitió creo que es de pelo grullo. También tengo información que tuvo de visita en el Comité del Frente Amplio, cosa que está vedada por la Constitución. Entonces, digo, me parece que muy de mal gusto aprovechar una situación de emergencia y dolorosa para todos, porque todos la sufrimos, para venir, como digo, a sacarse una foto y venir a hacer política. Me parece que no aporta nada, al contrario. Eso cada vez me parece que denigra y degrada el trabajo político, que realmente a veces nos quejamos y estas situaciones son las que a veces nos hacen parecer que... y otras más que estamos viendo últimamente. De todos los partidos también, ¿no? Pero creo que tantos que critican, y cuando este muchacho sale a la televisión, obviamente a no estar de acuerdo con nada, a poner palos en la rueda, aporte cero, porque lo hemos visto, nunca aporta nada. Como acá, no vino a aportar nada, vino a decir lo que le dijeron acá en la planta de Ose. Pero realmente investigar, informarse, tener contacto con los compañeros que le dijeron lo que pasaban, ¿no? Entonces, quiero que mis palabras pasen al directorio de Ose. Y bueno, muchas gracias por ahora.